Esto le va a encantar a Guruguro, listo. Profesor Rosa. Y se lo voy a enviar. ¡Guruguro! Vamos allá, vamos allá. ¿Qué está haciendo? ¿Quién no cogió hojas? ¿De cuánto le bajó por el deporte? ¡Ah! ¿Quién no cogió hojas? ¿Quién no cogió hojas? ¿Quién no cogió hojas? Espérame, Guruguro, pare, deténgase. ¿Qué? ¡Venga, venga! ¡Mire! ¡Usted está una atleta, Guruguro! ¡Ya, ya, ya! Tranquilo, tranquilo, cálmese. Eso, cuéntenme por qué está haciendo esto. ¿Quién no cogió hojas? ¿Está entrenando? No lo hago conmigo. ¿Y por quién lo hace? No lo hago conmigo y lo voy a cogir. ¿Está entrenando por su seguridad? ¿Cómo voy a coger el cogió hojas? Nadie lo va a entender. No, nadie. Porque pasa que en mi colegio yo voy a competencia. ¿Ya? Van a decir, este dejo no se va a ganar, tío. Y yo quiero que él gane. No puede ser más ridículo lo que estoy escuchando. ¿Eh? ¡Esto es lo más ridículo que ha escuchado, Guruguro! ¡No! Yo digo cojas que odio, Guruguro. Es como una coquería. ¿Pero cómo que no tiene absolutamente nada que ver la velocidad de su teléfono con usted? ¿Por qué usted corra a la velocidad que quiera? El teléfono tiene su propia velocidad. Oye, Guruguro. ¿Y si descarga un cogín, y si el cogá le cree? ¿Tá quedando más que en guío? Segunda cosa ridícula, Guruguro. En menos de un minuto. Oiga. ¿Cómo le va a descargar un doping? Oigan, no veo a que en guío ya. Anda, prendido. ¡En ridiculeces! Sí, cojo, cojo. Pero mire, Guruguro. ¿Usted sabe lo que...? No sé cómo decirle. ¿Cómo funciona la velocidad y la congestión de su teléfono? ¿Lo sabe? ¿Cómo? ¿Lo sabe o no? ¿Y qué? ¿Qué onda, cojo? Hoy hay un Javier que es dejeada. ¿Refriada? ¿A dónde? ¿Está dejeado? ¡No hable tontera, Guruguro! ¡No hable tontera! ¡Me está desesperando! La congestión del teléfono no tiene nada que ver con el refrío. ¿Cómo? Usted asocia las palabras. Sí, claro. Pero las tergiversas, Guruguro, las cambian. No tiene absolutamente nada que ver. Dígame, vea esto. ¿Qué? Vea esto y le queda claro. ¿Qué? Pero no diga más tonto. ¿Tú en serio? Ya. No coleccione estupidez. ¿Es bueno? Es muy bueno. Le va a encantar. ¿Esta es la concesión y la velojía? Exactamente. Concesión y velocidad. Vamos allá. ¿Oiga concesión? Sí. ¡Qué cajú! ¡Qué buena concesión! ¡Avanza concesión que estoy viendo aquí! ¡Para un poco! ¡Cala, calala! ¡Cala, calala! ¿De dónde sacó esto, Guruguro? ¿Cómo? ¿Usted me va a cajú? ¡Pero esto lo filmó usted! ¡No, señor! ¡Aquiluga con cuya! No, perdóneme. Esto va a ser una reunión posterior. No siga esta. ¡Vea esta! ¡Vea esa! Velocidad de navegación. La velocidad de conexión dependerá primero del tipo de plan, prepago o bolsa que tengas contratado para tu teléfono, tablet o modem. Dependerá también el tipo de tecnología que utilice tu aparato, Edge, 3G y próximamente 4G, en la que trabajamos para que esté disponible cuando existan móviles en Chile que puedan aprovechar la velocidad de esta tecnología. Por supuesto, tu velocidad de conexión dependerá también del modelo de dispositivo que poseas, de lo cerca que estés de una antena de telefonía y de la cantidad de usuarios que estén ocupando tu misma antena. Para entender esto, imaginémonos que una antena de telefonía atiende en un mesón de información. Si llega un teléfono a hacerle una pregunta, ésta lo podrá atender de manera fluida y directa. Pero si de pronto aparece otro celular con una consulta, la antena no dejará de atender al primero para solucionar el requerimiento del segundo, porque es muy responsable e intenta ver todo simultáneamente. Pero entonces llega un tercer teléfono, y un cuarto y un quinto, y naturalmente la antena, aunque sigue respondiendo, ya no tiene la posibilidad de una conversación tan fluida como al principio, cuando sólo hablaba con el primer teléfono. Ahora, las respuestas de la antena demoran más, porque tiene que repartir su tiempo en atender a todos simultáneamente. A esto se le llama congestión de línea e interfiere directamente en la velocidad y obtención de datos. El origen del contenido visitado o descargado influirá también en la velocidad, ya que si está en redes nacionales, la experiencia de navegación será más rápida que si está fuera de Chile. Esto suele suceder en lugares donde se reúnen muchas personas, como un estadio. Pero no hay que confundir la congestión de antena con la congestión de línea, que ocurre cuando muchas personas en todo Chile intentan realizar llamadas simultáneamente, como para año nuevo. Para esto en Entel, optimizamos las líneas en momentos álgidos del año y también de la semana, como los días viernes en la tarde, para garantizar dentro de lo posible el mejor servicio. Entonces, para mejorar la velocidad promedio y disminuir la congestión, la solución que parece obvia sería instalar más antenas, pero claro, eso sería intentar vivir más rápido, cuando en Entel lo que queremos es conseguir vivir mejor. Por eso trabajamos a diario para optimizar nuestra actual tecnología, porque así también podemos mejorar la velocidad por medio y es esta convicción e innovación lo que nos lleva a una relación amigable con el entorno y a que tú encuentres en nuestra tecnología lo mejor para ti. En resumen, la velocidad de conexión depende del tipo de plan que contrates, del tipo de tecnología que utilice tu dispositivo, de la ubicación del contenido, de la cobertura y señal y de la congestión de la antena. La cinta es suya, no es mía. La cinta es mía, pero la afirmación es suya, por culo culo culo. Oye, aparte de esto de la tecnología culo culo culo, antes de que llegara usted y usted estaba haciendo los ejercicios y le estaba a punto de mandar, no mimite, no mimite, le estaba a punto de mandar esto, este dibujo, se lo voy a mandar por esto. Pero si no alcancé, pues. Vale, me va. Hay que esperar, pues, hay que esperar. Ya llegó, cojo culo culo culo. Ya le llegó. Ya llegó aquí, cojo culo. Llegué con el jugo de labio, lo entiendo yo. ¡Qué buenísimo! ¿Y le gustó? ¿El jugo? No, muyísimo. ¿Cómo, cojo, cojo? ¿Le gustó? Mira, la verdad, yo a ese 100, 10 cantos cojo. Sí. Y un joyeci. Y un joyeci canca de joón cojo. A ver, nada, mire, ese Kiko, ese Kiko no es mío. Ni Kiko es especial. Ni Kiko, que es un canaño, que es hijo. Ni Kiko, cojo oja, que es esquingado. No. Y esos cocos no villan. Mis cocos villan, cojo oja. ¿Los ojos no le veían? No, porque... Nunca le han brillado. Y luego, ese dibujo, ¿sabes qué? Cae ese hueco, así. Ah, vale. Está bien, gurú. Es un hueco seco, así, así, como así. No, cojo oja, ¿cómo? Me cae, 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 me cae. Me cae, 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 me cae. Y esas cacas no... ¿Hay ni una caca? Nada, me cae. ¿Qué hago en caca, me cae? Si le gusta, me gusta, no más por oro. Mal agradecido. Que bueno el dibujo, ah. Que caballero, yo, que el corcú, me cae, me cae. Yo, yo, me cae, me cae una joca. No, 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 no